¿Qué tal? Queridos de la técnica. Recuerden que para que con una rutina puedan bajar rápido peso y ganar fuerza y control de su cuerpo, es importante intentar hacer cada movimiento de la mejor forma posible. Vamos a hacer 20 segundos del último movimiento de abdomen que les compartí. El croncha abdominal con movimiento de piernas. Y ahora voy a explicar la técnica porque ya lo expliqué anteriormente. Vamos a poner el timer. Aquí, bien las juntas, bien estiradas. Hago croncha abdominal, manos por detrás de la nuca y voy a hacer este movimiento de piernas. Recuerden, hay que tratar de mantener las piernas completamente estiradas y mantener el croncha abdominal todo el tiempo. De hecho, esta versión es muy parecida a la que hicimos anteriormente. Yo puedo decir que es sencilla, pero créanme que esto, a pesar de que parece sencillo, para algunas personas puede ser difícil hacerlo correctamente. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye.